¡Afinamos, por favor! ¡Silencio! Bueno, vamos a montar el amor brujo, ¿de acuerdo? Ya sé que es una obra muy difícil, así que durante esta hora y media, con paciencia, número por número, vamos a ir montándolo, la fusión, la cuerda, como un trabajo seccional, lo que pasa es que va a ser un trabajo seccional de mucha gente y tenemos que tener paciencia con el montaje, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien, vamos allá, a ver qué sale. A ver qué sale. A este tempo, sí. Soy Mónica Pález Martínez y soy la directora técnica de la Joven Orquesta y Coro de Centroamérica. Bueno, pues JOCA es un proyecto de cooperación internacional financiado principalmente por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Es la joven orquesta y coro de Centroamérica. La idea es juntar a músicos de los seis países centroamericanos. Y paso, la ha sido, repito, una escala de mi mayor. Y un. Y además, un. El proyecto consiste en reunir a un número aproximado de 60 muchachos de entre 16 y 25 años en uno de estos países que he comentado anteriormente, durante un periodo de tiempo más o menos corto, unos 10 días, durante el cual reciben clases magistrales, trabajan en conjunto, conocen de qué manera se está llevando la enseñanza musical en cada uno de sus países, intercambian información y, finalmente, ofrecen un concierto. En este caso, en Panamá, hemos elegido Panamá como sede del primer encuentro internacional de la Joven Orquesta y Coro de Centroamérica. Un. 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 Bueno, soy David Galvez Pintado, soy el director musical de La Joca. Yo soy Rafael Serrayet y soy el director artístico de La Joca y el artista invitado en esta ocasión, solista de guitarra. La Joca no ha escogido a los mejores músicos. No, por supuesto. Hay una... No se trata de escoger a los mejores. No se trata de eso. Se trata de escoger a los músicos que más pueden aprovecharse y que más pueden después repercutir el trabajo que nosotros hacemos en sus países. No, nosotros creemos en el efecto multiplicador y estamos convencidos de que pequeños granitos de arena hacen grandes montañas. Y un poco eso es lo que queremos conseguir. Hay algo muy especial. Hay algo muy especial. Son chavales de muy diferentes... Provienen de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes estatus. Muy importante aquí. Hay gente de todos los niveles. Y en la orquesta todos son iguales. Y además dentro de las orquestas, que siempre hay una jerarquía muy grande dentro de los andriles, etc. Yo creo que aquí están todos, desde el primer hasta el último atril, con la misma tensión. Nadie quiere enseñar a nadie. Todos quieren dar lo máximo de sí. A mí, ¿sabes? Lo primero que yo me di cuenta que esto iba a funcionar cuando Mónica, la nuestra directora técnica, nos llamó por teléfono el día que yo salía, volaba hacia acá, y me dijo, bueno, han venido todos. Absolutamente todos. Y eso fue como, bueno, esto le interesa a alguien realmente, ¿no? Yo cuando llegué al aeropuerto y vi el grupo de los músicos, se me puso el hoyo de punta, ¿no? Es... Fue realmente muy emocionante y ahora, la verdad es que son unos chicos excelentes, que estamos creando unos vínculos con ellos de afecto muy grandes, ¿no? Y hay gente estupenda de la que, bueno, de algunos de los cuales ya conocía, como de nuestros viajes anteriores, y que ha sido ese recuerdo, ¿no? Ese afecto el que nos ha empujado también y nos ha impulsado a continuar con esto. Pues sí. ¡Tres! 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 ¡Suscríbete al canal! Suena lindo eso. La mayor virtud de Hoca para mí, y es algo realmente fundamental para mí, sobre todo en una profesión como la nuestra en general, de los artistas, lo que yo veo es la calidad humana. Bueno, es una experiencia súper emocionante, es algo muy bonito, ya que tenemos la oportunidad de compartir y conocer diferentes culturas, hacer amistades de otros países. Musicalmente nos empezamos a conocer, y es rico hacer música con nueva gente que uno conoce. Y creo que cambia las mentalidades, y creo que de esto se trata, que a través de la música podamos llegar a las personas, y poder cambiar cada realidad de cada país. Soy de Honduras. Tengo representando a Guatemala. Te vengo de El Salvador. Es Panamá. Soy nicaragüense. De Costa Rica. Y bueno, me parece gracioso que ahora estén jóvenes de diferentes lugares de Centroamérica, trabajando por la cultura, en lo que antes eran de los norteamericanos. Sabiendo que era una base militar, ahora me gusta más, porque creo que no deberían de existir, y se deberían de construir lugares así de desarrollo. O sea, hacer de una base militar algo cultural, algo pedagógico, un espacio creativo, y ya no para estar haciendo pechadas y sentadillas, y uno, dos, tres, al frente, me parece genial. Y ya no para estar haciendo pechadas. Se me da la impresión que estoy en un puente de García Márquez, porque a pesar que El Salvador también está en Latinoamérica, no es Caribe, y acá todo es diferente, el aire, las tormentas, ayer llovió, y ver llover acá es otra cosa. Hola. ¿Qué está grabando? Hola. ¿Qué está grabando? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!